No pasa, no pasa. No lo pasa, no, ni por cerca. La Carmen, la Carmen, la Angie, la... ¡El Chucho, el Chucho, el Chucho! ¡El Chucho! ¡Pamada, el Chucho! ¡El Chucho! ¡El Chucho! ¡El Chucho! ¡Mexicana, bruta! ¡Ay, Mexicana! ¡El Chucho! ¡El Chucho! ¡El Chucho! ¡El Chucho, el Chucho! ¡El Chucho, el Chucho! ¡Ey, el Chucho! ¡Era para la joven, no para vos, chucho! ¡Ella se alegra, vas a creer! ¡No, el lo salvó, porque no lo lleva! No, el Chucho. Es que la Mexicana, pensaba en el perro, chavote sigue, mamá. Hay bañita, hay bañita. ¡El niño, el niño! ¡El niño, el niño! ¡El niño, el niño! ¡El niño, el niño! ¡El niño! ¡Jajaja! ¡Ahora paterna lo lleva! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El paterna agarra el lazo y el saco de lazo! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos para los mismos tímonos! ¡Aquí, sí! ¡Para abajo! ¡Pero! ¡Pero te vas a tirar antes del hierro! ¡Aquí te vas a tirar! ¡No! ¡Aquí no hay remolinos! ¡No! mira deja las puertas para que te agarre por las dudas no pero tampoco van a quedar trabado le va a dar vuelta pero aquí no es que se llevan en el remolino lazo blanco ay no lo que sí que me voy a escaldar ahora por las niadas que me daban ay mire qué tristeza ay no ay no que me duele esto pasen bicho ahí pueden estar el plancito pasen pasen uno por uno uno por uno sí aquí el lazo lo va a tirar y el blanco pues el lazo blanco este viejo el lazo blanco está mejor más grueso para que se agarre ay no está fuerte ese pedacito ahí está fuerte ese hoyo mire no no es hoyo es por la piedrita que está ahí ah no es por la esquina del muro que hace el remance la única piedra que hay aquí es esta yo solo nos lleva a pagar ahí es de salida ahí no se mira a dónde chepe 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 bien mi Dios se llama pero ahí le gusta andar a mí a mí o él va a ser el primero no es que por culpa mexicana porque ella sabe que ella lo sigue donde va ella ay 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 esta tormentita de ahorita también va a poner otra vez cosas feas porque yo veo que ella viene bajando más si es que en frate en media hora que caiga hasta el tormento va a empezar a crecer otra vez todo pero más bajo eso vale el lazo ah ah si más abajo ahí vaya toquela papayito toquela que ya está montada en el macho con miedo ah no ahí queda ah pues está bien pero porque él se empujó si aquí se empujó por allá no porque aquí aquí si va corriente pero allá él como se empujó si querés emoción déjate ir hasta allá si querés más emocionante déjate ir como venía sugar 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 bella beca aquí a este lado ve ve ahí si se puede esto esto no están a gusto como yo lo tiene este es más loco este es loco este es loco este es loco no no tiene el bruto tampoco pero de este lado es que es que es que ya se la hizo ah no pero ellos miren el peligro también no es que se la puede es que como obviamente los que no se han dirigido miren miren yo bueno yo no la activa pero no viajes es el peligro uno pues lo que conocen la fuerza el agua porque ahí sabemos que no tiene la agua aquí sí y si te lleva aquí te lleva para allá a ver el chico no tiene tanta fuerza también depende cómo lo haga si este para vos tiene fuerza si lo ha reclutado uno no pero si se puede desafar uno porque está cortito no está tan largo si se lo va a llevar porque tiene que acaso y más que el diablo tiene el lazo de este lado ay no ahí se la regada no es que la idea es que ese es alguien para allá a ver ese lo va a llevar a ver ahí se la pierde se puso a tocar no creas que no ahí está tocando ahí ya estaba tocando no creas que no tenía que ser el tuyo porque dicen que luego me duran menos de veras le tiene miedo armando la chiclín nomás llegó la chiclín y se fue ya no lo vi desapareció arte de magia mira la norma vamos a ver en qué momento se sacó porque no vivimos ahí está fuerte ahí no no ahí no nada ahí te salta y ya no pasa nada pero ahí está pachito a ver ahí está pachito ahí está pachito así encogido tirate ahí en esta paterna ahí te va a agarrar vamos a nada poder no puedo irse y tirando esa encogida no puedo irse tirando esa encogida ahorita va a crecer más esto se va a poner emocionante nos perdimos la primera aventura porque la primera cuando estuvimos allá la tormenta fuerte que cayó aquí estaba la emoción también y ahorita ya va a venir porque ahorita está lloviendo algo fuerte ha sido bien bonito bien bonito es ver la primera que siente como una vez que la agarramos la de rosario es una cuerda pero tremenda se la lleva se la lleva Norma siempre en la casa ahí la necesita comida estaba jugando allá también hace otro remolino que da tiempo para salir va la catalella casa leía yo voy a menterme porque ella me dio frío como te ocurre tirarte así y no puedes que fue es que él le estaba ayudando para que no le tuvo bien el neumático lo que pasa es que se lo llevo quizás la corriente la fuerza yo voy a ver allá porque ya veo que está emocionante el chiflón fuerte no vi yo no vi pero si hay catalella voy a decir catalella chéle mirate allá por cualquier cosa agarrate catalella le va a dar vuelta le va a dar vuelta ahí va la virriota ahí va la virriota la catalella palmada qué catalella palmada el neumático catalella el neumático le hacía a usted pues sí ay qué bruta la catalella mirá a la otra la va a llevar la pizza se la lleva qué pizza más bruta esto quiere dejar chela y no había estado el chel no sé por qué metieron la cámara pero tengo frío mira por eso se dejan ir si ves que esto empieza a pasar el agua ahí porque ya está creciendo y empieza a tirar ahí el agua ya va porque estaba más abajo o sea que ya está más fuerte fruta fruta ya me había agarrado del azo pues sí pero el agua te lleva y aunque se agarra el azo te duele la mano te voy a soltar pero por qué ya se van ahí porque se fue por este lado y vos ibas aquí en el chorrerón no jaja pero por dónde ¡Ah! ¡Estoy fricajero! ¡No andas al teléfono! ¿De cuánto te dice al gato? ¿Cuánto te dice al gato? ¿De cuánto 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 te dice al gato? ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¿De qué? ¡Déjelo! ¡Gracias!